Amigos, buenas tardes. Un día más nos encontramos con vosotros. Hoy nos acompaña en el estudio nuestro amigo, y amigos porque son ya muchos años, don Antonio Martín Torres. Yo si le quito el don me gusta más. Bueno, pero eso entre nosotros. Aquí de cada espectador hay que cubrir los papeles, como ha dicho el otro. Pero vamos, que todo el mundo que más o menos sigue el programa sabe que tú eres como si fueras de la casa. Son ya muchos años. Que por cierto, enhorabuena por haber salido otra vez presidente de URA. Hace poco, pero las elecciones, ¿no? El día 17 de febrero, pues hicimos la junta directiva, convocamos la asamblea general, y el día 17 se celebraron las elecciones. Se presentó una sola candidatura, que es la que yo presenté, y fui elegido por aclamación otros cuatro años más. Aquí se nota que no se ha ganado dinero. Por eso no estoy de presidente, llevo tantos años de presidente, porque no hay dinero que llevarse. Vamos a seguir, porque si no el tiempo se nos va enseguida. También te tengo que felicitar, te lo digo a ti, que lo mismo le digo a URA, ¿eh? Que URA es la madre, no es la dueña, pero tiene patentado el campeonato de España. Que hay cosas que todavía hay muchos aficionados, que dicen que son aficionados, no saben eso, pero bueno. Y te quiero felicitar por el exitazo del sexto campeonato de España celebrado en Alorín y Grande. La verdad que llevábamos tiempo sin realizar el campeonato de España por falta de posibles. Pues, falta de posibles porque, como bien sabes, te he comentado muchas veces, el grifo del agua no lo tenían cortado desde la Junta de Andalucía. Pero ya estuvimos hablando el año pasado, concretamente en la Feria de Málaga, y teníamos que hacer algo. Entonces, lo hemos hecho bastante austero, bastante económico. No hemos dado un espectáculo, lo que normalmente se entiende por un campeonato, si se hace en un Saka o se hace en un Fegasur, que son días durante tres días. Y entonces, aparte de lo que es el campeonato, se da un espectáculo. En este caso, hemos evitado el espectáculo, que es lo que cuesta el dinero. Y lo realizamos, fue el día 22 de octubre. Pues, la verdad que monté un campeonato en dos meses, tienes que correr mucho para avisar a los ganaderos, para que los ganaderos preparen los animales para llevarlos al concurso. Y una serie de cuestiones que tienes que montar para, tú que estuviste allí y viste aquello, que se esté medianamente cómodo y las personas que asisten y nos acompañan, que estén bien. Entonces, la verdad que quedamos contentos con el resultado. Yo te puedo decir que tú sabes que yo no me senté ni un segundo. Yo agradezco la ayuda que me echaste, porque me hiciste todo el protocolo de aquello. Pero con todo el mundo que estuve hablando, saludando, encantado del escenario. Bueno, el recinto era muy bonito, es muy bonito, no era, es muy bonito. Bueno, la verdad es una plaza de toros particular, porque no está, aquello es una finca privada. Y no, se dieron lo que es la plaza de toros para hacer el campeonato. Y aparte todos los locales que tiene para que medianamente se pueda estar. Se comió, se hizo allí una buena comida. Y echamos un buen día. Y el equipo del gobierno de Alaurín se borcó. Totalmente. Yo, el primer contacto que he tenido con el ayuntamiento de Alaurín, en torno a lo que es un concurso morfológico de la raza andablusa, ha sido esta vez, y se puso a mi disposición desde primera hora, desde que se lo comenté en el mes de, a primero de septiembre, se lo comenté. Y entonces, también hay que solicitar autorizaciones, permisos, todo. Y estuvieron con nosotros, todo lo que necesitábamos lo pusieron. Y es más, comprobaste cómo el día del concurso, pues la señora alcaldesa, doña Toñil Edesma, vino con su equipo de gobierno, venía casi todo el equipo de gobierno, y estuvieron allí con nosotros, la verdad que lo pasamos bastante bien. Y ya para este año he hablado con ella para hacer el próximo concurso este año. Tenemos ahora mismo previsto para el día 23 de septiembre lo tenemos. Ella me dijo que también está supeditada al resultado de las elecciones que son ahora el día 28 de mayo. Pero vamos, creo que no hay problema porque, según me dicen los lugareños, porque Alaurín es el grande más conocido por los del lugar, que Alaurín nos. Pero según me dicen los lugareños, tienen las elecciones ganadas. Y en el caso de que no las tuviese, pues hablaríamos con el siguiente equipo de gobierno que entre. Tampoco es que vayamos, está supeditado en el sentido de que si ya no está ella, el próximo equipo se lo propondremos. Si lo acepta o no lo acepta, eso ya es cuestión política. Pero que yo estoy bastante confiado en que va a seguir siendo la alcaldía de Toña y Ledesma. Sí, y entonces ya sé yo que la agenda mía tenga un día más. Eso lo tienes tú ya que anotar ahí, la brocha, entre corchetes, paréntesis. Una cosa muy importante, que claro tú sabes que aquí da vuelta a la idea, pero el rucho del cartel, anunciador, ¿cómo le va por México? Tiene bien las vacaciones y el mismo estará cubriendo, ¿no? La verdad que el rucho es un ejemplar que viene por línea de Lleguada Militar. Su madre es de nombre impura, que la compró Joaquín en Lleguada Militar. Y el padre de ese rucho es legionario, que viene por la línea mía. Hijo de Andalucía, la primera campeona de la raza que hubo. Y también un hijo de Maluso, hispano. Entonces, de Andalucía con hispano nació el legionario. Está inscrito en el libro genealógico con el nombre de legionario. Y entonces los crucé y salió el producto ese. Y entonces saca legionario, se cruza con Impura. Y antes de bautizarlo, pues ya estaba prácticamente vendido. Y el dueño de México, no recuerdo ahora mismo el nombre, sé que es Joaquín, pero los apellidos no los recuerdo. Dijo que cómo se llamaba. Dije, todavía no le hemos puesto nombre. ¿Y el padre cómo se llama? Dice, legionario. Entonces este es legionario primero, porque para que lleve... Está diferenciado de... Tú sabes que siempre se le pone un... ¿Cómo se dice? Un numerito o las iniciales, las puertas de moda en los caballos. Una fijo, se le pone una fijo. Pero aquí vamos a lo nuestro. Es la misma marca, ¿no? Hierro. Que es una marca, pero que aquí se dice hierro. ¿Cómo se llama el Andalucía? Sí, porque se marca fuego con hierro. O hidrógeno. Ahora se está haciendo con nitrógeno. Entonces, es que vosotros seguís manteniendo y conservando las amistades de muchos años en Colombia, México, California. Y tenemos un nombre, la verdad que Ugra allí tiene un nombre. Y entonces, cuando ganadero con importante, me acuerdo, todavía de Ovidio. ¿He dicho bien el nombre? No, no, Ovidio Osorio. Bien. Que además tiene un programa de mula. Muy bueno. Muy bueno. Y ha aprendido muchas cosas de sus programas. Sí, señor. Pero para que tú veas que yo me tengo que acercar siempre al árbol que me da sombrita. No al que me da calor, sino sombrita. Y este hombre, el único problema que tiene con los anos es lo que cuesta llevárselo. Es que cuesta muchísimo más que lo que cuesta el animal. Ahí es donde está el problema. Porque, por lo visto, este le ha salido de cargarlo desde Málaga a Murcia. De Murcia a Ásterdam, de Ásterdam a México. Entre una cosa y otra le ha salido el transporte alrededor de 15.000 dólares. Ya es dinero. El animal se vendió mucho más barato. Pero está orgulloso, que es lo importante. Sí, porque además estamos contentos. Este señor que lo ha comprado es veterinario. Él es veterinario y tiene una punta de hembra bastante buena. De 12, 14, que están inscritas, algunas de ellas están inscritas. Porque él era socio de UGRA y tuvo un macho inscrito también. Lo que pasa es que murió. Pero yo estoy muy contento porque es una forma de que se pueda expander lo que es la raza andaluza. Porque en las manos de ese hombre, el veterinario le va a sacar mucho producto. Y entonces, esta sangre, tú me has contado muchas veces que en América no existían ni los mulos, ni los caballos, ni los anos, que lo llevaron los españoles cuando descubrieron el continente americano. Y con la dificultad que tenían los barcos de antes, cómo se los llevaron, se fueron multiplicando. Y hoy, no van en barco, van en avión. Cuesta mucho más de llevarlo. Entonces, ese es uno de los problemas que hay para la demanda que hay de allí para acá con la raza andaluza, de que se expanda. Por eso es importante el tema del semen congelado. Sí, pero el semen congelado todavía le queda mucho. Yo no sé cuánto le queda porque aquí todo lo que hay es cuestión de dinero. Mientras que no, cuando una cosa no es rentable porque económicamente lo que es la cría del asno no es rentable económicamente, pues entonces no se dedica a investigar. Y si encima el dinero que dedican lo dedican para cosas que no son productivas, como por ejemplo la congelación del semen, porque dedica... Yo he firmado muchos proyectos para que se subvencione para el tema de genética. De 10 o 12 mil euros he firmado muchos proyectos porque la administración se lo concede subvenciones a los equipos de investigación de la universidad de genética. Y yo siempre le digo a ellos, pero si el semen del asno no vale para las arnas, para las yeguas sí, pero para las arnas no vale. ¿Semen congelado? Semen congelado. Una cosa es el semen congelado y otra cosa, semen refrigerado. Que el semen refrigerado sí está haciendo un buen trabajo. O yeguada militar, de ahí se vende mucho esperma refrigerado y sirven tanto para la arna como para las yeguas, se están sacando y además va bastante bien. Pero otra cosa es el semen congelado. El semen congelado no es que el semen una vez que lo congele ya no valga, que muere. El semen vale. El problema es los diluyentes, según, yo es que no soy experto, pero según oigo a los expertos. Una vez al semen, una vez que lo van a congelar, le tienen que poner un diluyente para que se conserve. Y ese diluyente que le pone, cuando lo sacan para ponérselo a lo que es una asna, le produce una irritación que se llama vulgarmente la quema. Y entonces no preña. En cambio, si se lo pone a una yegua, sí preña. ¿Dónde está el problema? Está el problema en el diluyente, en la investigación. Y yo que he tenido tantos años de relación con los técnicos de la Junta de Andalucía, no con los políticos, los políticos ponen a los técnicos, pero al fin y al cabo son los técnicos los que desarrollan. Con técnicos de la Universidad de Genética, de los que estudian, de los que hacen proyectos para coger el ANSEME y demás, digo, lo que tenéis que hacer es buscar cuál es el diluyente, investigar a ver cuál es el diluyente. Y la única manera de saber cuál es el diluyente es hacer pruebas. Y para hacer pruebas tú tienes que estar congelando y aplicándole el diluyente diferente. Y después coge una serie de hembras y decir, pues bueno, estas hembras están con este tipo de diluyente, la otra la preñamos con el otro. ¿Y de ahí es donde sale? Porque según los expertos, muchas veces los medicamentos lo descubren por equivocación. O porque estaban buscando una cosa y le produce un resultado diferente. Ahí es donde tenían que hacer hincapié y no lo hacen. Hay una cosa que en este sexto campeonato llegó a la militar. Ha participado. Y es un éxito de UGRA. Sí. Y de llegó a la militar. Y de llegó a la militar de los dos. Hemos hablado muchísimas veces que aún no se le ha reconocido a llegó a la militar esta labor que ha hecho en el mundo quino. No, ni se la reconoce. Porque además es que ayuda más a los pequeños que a los grandes. Totalmente. El grande no tiene problemas. Es claro. Los que tenemos problemas somos los pequeños. Claro. Donde hay, donde tengo que ir. Y llegó a la militar. Es llegó a la militar. Este es Juan, este es Pedro, este es Manuel, pero están para trabajar. Pero tienen mucha profesionalidad. Claro. Tienen muchos conocimientos. Son amantes del mundo de los equidos. Entonces, ahí están los mejores. Y después, ese día, me quedé maravillado. Lo comenté mucho con Beatriz. La capitán Tabarí. De llegó a la militar. Estuvo allí con nosotros. Que estábamos siempre... Esto la conozco de hace muchísimos años. Bueno, muchísimos no, porque ella es muy joven. Yo soy más viejo. ¿Qué es lo que ocurre? Que también nos acompañó el antiguo coronel que estaba recién jubilado. Juan Manuel López. López. Y lo comentamos. Hay que ver cómo ha variado la raza en Andaluzas. En 25 años le hemos dado un cambio muy importante. No en lo cuantitativo, pero sí en lo cualitativo. Quizás hoy haya menos cabezas que cuando se empezó. Pero en ellos mismos, incluso con las cabezas de ellos, se ha cambiado mucho lo que es la morfostructura para mejorarlas. Se ha cambiado mejorándolas. Y de hecho, allí en el campeonato se vio. Y don Francisco Peña Blanco, catedrático de la Universidad de Córdoba por el Departamento de Producción Animal, que es nuestro profesor, nuestro maestro. Pero yo le digo maestro. Antiguamente, un profesional era un maestro. El que sabe, el que enseña. Pues él mismo me lo ha confesado muchas veces. Que cada vez que ve un concurso, porque él es el que nos lleva las calificaciones, es nuestro guía en morfología. Él ve cómo va mejorando. La selección que estamos haciendo se va mejorando. Entonces, eso es importante. Después, que haya mayor número de cabezas o haya menos número de cabezas, pues ya entran otros factores que son económicos. Y que, ¿para qué nos vamos a meter en ellos? Pero tú me vas dando mi pie, porque eso pasa, la confianza dice que manda grato. No tener nada preparado, sino como me va saliendo, vamos hablando. Fernando, tú hiciste un estudio sobre el lucro cesante. ¿Y qué es el lucro cesante? Vamos a ver. El lucro cesante, a nosotros nos enrollaron, a nosotros nos cogieron la Junta de Andalucía, los técnicos de la Junta de Andalucía que manejan esto, y nos volvió locos con la terminología del lucro cesante en el año 2015. Porque en el año 2015 se agotaba lo que era el periodo de subvenciones por el 16-25 y empezó a aplicarse el PDR. Y entonces, aquí hay que buscarse una palabra de esta fácil o una frase fácil para que todo el mundo esté centrado en ella. Como hoy se habla mucho del cambio climático, y todo es cambio climático, o todo es sostenible. Y aquí sacaron el lucro cesante. Entonces, yo cuando me dijeron lo del lucro cesante, que se lo iban a aplicar para el reparto de las ayudas de la PAC a la ganadería, o a la ganadería en su conjunto, pues resulta que no sabía ya, la verdad, tenía un amigo que falleció, se enterró el mismo día que estuvimos en el campeonato, no pude estar en su funeral, que él era economista, y no era un economista cualquiera, sacó oposiciones al Estado de intervento del Estado, sacando un número 3 de su promoción, tuvo muchos cargos donde desarrollaba sus conocimientos en matemáticas y en torno a la economía, y ya me puse a hablar con Paco del lucro cesante y tomé unas ideas claras de lo que es el lucro cesante. Pero no coincidía nada con lo que estaban presentando en la Junta de Andalucía. Y la verdad que el que me lo explicaba de la Junta de Andalucía tiene en la cabeza, no tiene una cabeza, tiene un ordenador. Cecilio es un tío que es maravilloso. Pero claro, él cumple órdenes y resulta que ha durado, fíjate, desde 2014, finales de 2014, que empezamos a hablar de lucro cesante, a 2022 del año pasado, que se hizo una conferencia sectorial en la Universidad de Córdoba, donde estaba la antigua Facultad de Veterinarios, coordinada por FEAGA. Y allí, uno de los técnicos de la Junta de Andalucía dio la definición clara y exacta de lo que es el lucro cesante. Ahí es donde está la clave. Con todos los enredos que a nosotros nos tuvieron con el lucro cesante, y tuvieron que venir a la Universidad de Córdoba en una charla que no estábamos hablando del lucro cesante. Al fin y al cabo, el lucro cesante es la cantidad de dinero que invierto en sacar un producto, si esa cantidad de dinero que invierto en sacar un producto, me gasto, por ejemplo, 100 euros en sacar ese producto, si en vez de aplicarlo en caballo, lo aplico en vaca, ¿qué resultado económico le saco? Con las vacas más de uno. Y con los arnos, menos, el menos que ninguno. ¿Qué ocurre? Que entonces, a primera hora, desde la Paz, por la Paz, nosotros recibíamos los ganaderos, algunos ganaderos, porque también esto de las ayudas de la Paz es el chocolate del loro. Eso hay que cogerlo con hilo y a uno les puede interesar y a otro les puede perjudicar. Pero, hasta el 2014, se estaba dando 120 euros por cabeza de razas nal andaluzas. ¿Año? Al año. Y el que lo cogiera, yo nunca los cogí. En cambio, a una vaca negra andalusa, entre una cosa y otra, llegaba a coger 400 y pico euros. Eso, eso por la aplicación, según dice ellos, del lucro cesante. ¿Y cuál fue la maravillosa idea de los técnicos de la Junta de Andalucía? Que en vez de aumentar de 125 a 400 o a 325, redujo, los cogió y los redujo a 52 euros por cabeza. Y la única explicación medio razonable que me dieron, y no voy a decir el nombre de quien me la dio, era, es que, como en el tema de los equidos, metían el caballo marismeño, metían el caballo hispano-árabe, metían todos los caballos, pues que la especie anal, los arnos, también los tenían que poner a todos lo mismo. Y que si, claro, si a nosotros no subían, le iban a subir al caballo también, le tenían que subir al caballo, entonces se les descompensaba. Entonces hicieron una equiparación, pero a la baja, no a la alza, sino a la baja nos equipararon. Y ahí tuvimos, ahí tuvimos una gran pérdida. En Badajo, seguían pagando más. Claro, en Badajo, en Extremadura, en Extremadura, en Extremadura, se llevaba 300 euros. Es más, hoy con la nueva remodelación que han hecho de la paz, están divulgando a bombo y platillo, el zarto tan importante ha quedado, que de la raza nal andaluza, me parece que le concede ahora 250 euros por cabeza, en la ayuda de la paz. Eso va destinado al ganadero. Hay que diferenciar ayudas, las que van a las asociaciones para la gestión de libros genealógicos y ayudas las que van para los ganaderos. Bien, y yo digo, bueno, me vende a bombo y platillo que ha conseguido de subir de 50 a 250, hombre, si lo mira desde esa perspectiva, sí es importante. Pero si lo coge y le hace la comparativa, le aplica el lucro cesante con la vaca o con la oveja o con la cabra, todavía nos quedamos muy por detrás. No recibimos ni la mitad. Y resulta que lo que menos dinero produce o lo que con menos dinero se gana, no es que se gane, es que despierdizco criando asno de raza andaluza. Porque si en ese estudio que yo te mandé de lucro cesante y te pongo que sacar una cabeza me cuesta 9.000 euros y después me salen por la televisión los que están ahora empujando este tema haciendo un trato en 200 euros con un rucho, pues tú me dices a mí dónde están los beneficios. Porque además tú tienes, espérate, que yo me acuerdo, llegué a la militar, miura, Antonio Martín. Sobre esas ganaderías hice el estudio de lucro cesante. Y entonces para hacer el estudio de lucro cesante tenía que saber qué productos se sacan, cuántos productos se sacan. Para tú saber cuántos productos se sacan, yo no me puedo coger a un año porque yo a lo mejor en un año, concretamente en este año yo tengo 12 reproductores y de los 12 reproductores cuando llega octubre puede ser que salga un solo producto. un solo producto con 12 reproductores. O puede ser que en otro año pues saque 4 o 5. Entonces pusimos como variable 5 años. El estudio está hecho sobre el 5 años. Me parece que se hizo sobre el 2012, 13, 14, 15 y 16. Hice el estudio. A mí me parece que fue esa la fecha. Y sobre las 4 ganaderías más importantes que había en la raza en ese momento. Llegó a la militar, Miura, Pascual de Rute con Adebo. A Pascual se me había olvidado. Pascual y la mía. ¿Y por qué digo la más importante? Digo la más importante porque en un libro genealógico están recogidas todas las cabezas que tiene cada ganadero y todos los nacimientos que tiene cada ganadero. Y entonces la media que me salió era de cada 5 años para ser más exacto en la documentación que te envíes. Pone 4,8 años. Esos son 5 años por cada producto. Por cada producto recién nacido. No quiere decir que ese producto recién nacido que se inscribe por registro de nacimiento después llegue a registro definitivo porque la mitad se muere por el camino. y el que no da la talla por otra parte. Pero yo me agarro solamente a lo que es el registro de nacimiento. Entonces tú coges lo que cuesta un animal mantener a una hembra mantener a un macho para sacar cada 5 años un producto que tú escribas y salen los 9.000 euros. Y aquí se lo he explicado se lo digo de golpe y dice eso es imposible. Digo empieza a coger una calculadora y empieza a hacer números. Tú me dices cuántos kilos de cebado se come al cabo del día cuántos kilos de paja necesita al cabo del día cuántos kilos de heno necesita al cabo del día cuánto necesita de cama cuánto se lleva de veterinario cuánto valen las cubriciones cuánto valen los herradores cuánto y empiezas a sumar y después coge eso y lo multiplica por 5 años y tú verás como hoy ya el precio que estamos al precio que se están pagando hoy los pienzos se multiplica por mucho más. Eso se hizo en el 2000 ese estudio lo hice en el 2016 y resulta que ha subido la cosa bastante y me dicen que estoy loco que yo no sé lo que estoy hablando y yo me pongo una apuesta yo me pongo una apuesta y se lo envía a la Junta de Andalucía y se lo envía al cerebro que te digo de la Junta de Andalucía y no han sido capaz no han sido capaz de refutármelo es más lo reté lo reté le dije digo si eres capaz de refutar los datos que yo pongo ahí y las ganaderías que las cuales cogiste el muestreo no tienen duda ninguna ganadería la duda la duda fíjate donde está que ha hecho Miura pues mandarla al matadero a otro lado porque donde come una de las hembras que él tenía de las asnas o de las burras como yo soy yo prefiero llamarla asna a llamarle burra pero porque la gran mayoría utiliza la expresión de burro por el tema peyorativo despectivo pero no todo es que rebunda es ano entonces donde ellos tienen una vaca donde tienen una burra tienen una vaca y la producción que te da la vaca es muchísimo mayor que la que te da una burra las han tenido que quitar porque si hubo un movimiento a primera hora cuando nosotros empezamos en el 2010 se fue embalentonando la cosa se le fue dando valor a lo que es la raza anal andaluza y la verdad había trato pero hoy hoy yo las regalo y no se las llevan de mi cuadra es verdad que las regalo con con condiciones y a quien quiero y no se las llevan de mi cuadra lo único que quiere es que tus animales viven por lo menos como están en tu casa hombre es que eso eso es lo primero calidad de vida para ellos después que la dedique a la reproducción también porque si no la dedique a la reproducción en cuanto pase un tiempo al cabo de 12-14 años ha muerto todo lo bueno que hay que te queda entonces yo le pido calidad de vida para los animales bienestar animal que la dedique a la reproducción que luchen por la raza anal andaluza que si mañana hay un concurso que se presente al concurso que yo sé que cuesta si tú mañana dices pues yo voy a participar también con mi cabeza allí en el concurso coger un transporte e irte al concurso hace 300 kilómetros hasta allí un día lo que cuesta el transporte te cuesta un dinero pero bueno eso es lo que yo le pongo para hacerle un regalo que a lo mejor no le estoy regalando algo bueno le estoy regalando una penitencia pero bueno no pero tú sabes que eso lo hemos hablado muchas veces que es la utilidad yo creo que no hay animal más útil que el asno para la historia humana ha sido útil ha sido útil para la historia totalmente y todavía en Sudamérica por ahí sigue siendo si pero afortunadamente para nosotros no son útiles bueno no no afortunadamente para nosotros si tu mujer tuviera que carrear el agua con cántaro para hacer la casa hacer la comida entonces vería no una raza en el andaluzo una borriquilla moruna eso sería lo más grande pero no vamos a pasar la historia porque resulta que yo soy defensor como tú bien conoces y y el asno ha construido el mundo totalmente como tú dices mientras que al lomo de los caballos se iba destruyendo al lomo de los arnos se iba reconstruyendo y después gracias a los garañones existen las mulas es fundamental la mula es fundamental y eso sí es fundamental la mula tiene una cosa que también tiene la inteligencia de su padre el asno y tiene la fuerza de su padre el asno y cuando sale una mula de esta pero tú sabes que se ha empleado en todo sitio pero no se le olvida lo que tú le hagas malo el asno no me va a aguantar un tortazo pero la mula te lo aguanta porque dice aquí me va a matar no me puedo defender pero te la ten por seguro que no se lo olvida que te lo devuelve y tú sabes que en Colombia y por eso se usan las inetadas las cabalgadas y es todo en mula que aquí se está usando mucho la mula de silla ya es que es maravilloso como la trabajan para la vaquería mira te vienes una cosa donde va el paso de una mula que sepa andar porque a esa mula no sabe andar todo el mundo que sepa andar no le llega un caballo lo lleva a retorte siempre al caballo sí y eso es la virtud que ha hecho muchas cuestiones y nosotros teníamos un equipo que estaríamos en verano y llevábamos un charre y el caballo que llegaba nuevo que no conocía en la mula y no sabía de dónde tenía que poner ese si él no puede con el caballo va a retrotar esa mula hacía así la mula castellana eso es de maravilla tú sabes que yo llego al asno a través del mulo porque yo soy un enamorado del mulo he trabajado con ellos desde niño sé trabajar con ellos y mi empeño era en criar buenos mulos encontré buenas yeguas y ahora no encontraba buenos garañones ahí es donde yo empiezo mi lucha en los años 95 pero es que todos los garañones no van a las yeguas eso es eso es otra historia eso es otra eso es otra historia para estudiar la parte pero bueno tenemos que seguir pero ya el tiempo se nos acaba se nos agota ya nos veremos a ver si no es tanto tiempo tú sabes que tengo pendiente yo no sé si tú conoces Guadarnet de Antonio Martín algo y quieras allí un día de misa con nuestro amigo Sebastián Nava y el guitarrista Juan Cobo Juan Cobo que es un mocha para que celebra allí nuestro rato que no es que sea y tener allí un ratito de echarla y llevar a los que nos echan una manita totalmente y echar un ratito y ahora nosotros con el permiso de Álvaro que está ahí detrás de la cámara nos vamos a ir a tomar una cervejita si tú quieres que para eso venía tú aquí a la capital del mundo aunque sea sin alcohol si da igual bueno tú estás aquí en la capital del mundo tú no tienes que conducir pero yo de vuelta bueno yo esta mañana ya me has hecho la prueba de alcohol por eso ya tú y se lleva el cartillito prueba de alcohol a día de mañana pero no te pares más y como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí espero que sigas a ti espero que sigas y que que sigamos tenemos que seguir yo no te dejo que te vayas yo quiero que sigas tú yo iré cuando yo pueda poquito a poco pero que el séptimo campeonato seguro que va a ser un exitazo y seguro que va a ser en el mismo sitio y seguro no, no, no se va a ser en el mismo sitio porque es imposible en el mismo término municipal sí y ya lo he hablado con la alcaldía en el mismo y me ha dicho que sí que está dispuesta y lo vamos a hacer más abierto al público bien pues todo y entonces en lo que podamos ayudar aquí nos tiene fenómeno muchas gracias a ti y a vosotros amigos os emplazo para la próxima vez que tengamos alguna noticia que comunicar buenas tardes me a ¡Suscríbete al canal!